Muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos, de corazón a todos los que están, gracias por estar. A Ignacio, a Mabel, a mi papá, por supuesto, a Lina y los padres, gracias por venir, a Mabel, a Parra, a todos. Me quiero a mi familia, por supuesto, a Martina, a María Mirna, a todos los amigos correligionarios, vecinos, representantes de instituciones, gente de la zona rural que ha hecho el esfuerzo para estar aquí presente. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, la verdad que cuando me presentaba a María Mirna, pensaba, ¿y ahora cómo voy a hacer? La verdad, porque estoy muy emocionada, la verdad. Cuando me partí en esto, decía, ¿será que va a ir alguien? Que alguien va a querer acompañarme en esta aventura y la verdad que me sorprendí. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por estar. Quiero empezar este discurso que espero no nos aburra, no va a ser tan largo, citando o contándoles una anécdota que usé para la invitación y que además una anécdota con un amigo que está presente, que actualmente es legislador provincial, pero que fue un gran intendente de su ciudad, dos por dos periodos de nuestra vecina ciudad argentina, Osvaldo. Un día, una noche, caminando para una sesión, hablando de los proyectos de cada órgano, y él que me contaba que la verdad quería volver a Quina, y yo contándoles mis anhelos también de tener otra oportunidad para ser intendente de mi ciudad, él me decía que el ser intendente, el que te elijan para ser intendente, era a su consideración el mayor honor que se puede tener en política, porque quienes te elijen son quienes más te conocen, tus compoblades. Gracias, Osvaldo, por esa anécdota que me inspiró a la invitación y convocatoria de este acto y me inspiró también para comenzar estas palabras, que las quiero comenzar justamente contándoles al menos mi versión de cómo es que hoy estoy parada acá, proponiendo a alguien que me acompañan para ser la próxima intendente de hoy. Es decir, contarles un poco quién soy. Algunas cosas brevemente las contó Marilena en la presentación. Por supuesto que soy goyana, nací en Goya el 19 de octubre de 1977. Fui a la escuela normal y algunos años en mi secundaria en el Instituto San Martín. De las dos instituciones guardo muy buenos recuerdos y muchos amigos y amigas que hoy siguen siendo mis amigas de San Arroba. mis padres son Luis María y María Ejérica, Luis María que hoy me acompaña, por supuesto a quien muchos por religionar y lo conocen ni recuerdan. Y María Ejérica, mi mamá que ya no está conmigo físicamente pero me acompaña siempre. De los dos, como a todos nuestros padres nos marcan, de los dos me marcó algo que me sigue acompañando en mi vida política y profesional. De mi papá, su amor por la Unión Cívica Tadical, su convicción, sus principios, sus valores, el valor de la palabra. Son recuerdos que me acompañan siempre en mi infancia, la afiliación, la ficha de afiliación, los discursos, las caravanas, el boletero, salir a pintar las calles, Unión Cívica Tadical, en los buenos, en los malos momentos y sobre todo los asados con vuelo en la zona rural, la boina blanca, los pañuelos verdes y toda la ocasión y el colorido de la militancia de esa época. De mi mamá, aunque también de la radical, me marcó otra cosa, su sensibilidad, su amor al prójimo, el preocuparse mucho más por los demás que por sí misma. Que muchas veces nos necesitamos todos, mirar menos el ombligo y mirar más a nuestro alrededor. Y así, de mi infancia, recuerdo esas dos improntas, acompañar a mi mamá, a la casa del niño y a mi papá, los actos políticos. Y creo que esas cosas nos van quedando y nos van marcando de alguna manera el futuro y la donación. Y en la secundaria escuché por ahí que existía una carrera que se llamaba Ciencia Política y dije, ¿eso quiero estudiar? La verdad que no sabía, no tenía muy claro qué era esa carrera de Ciencia Política, pero ahí fui y me anoté cuando terminé la secundaria y estudié en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, disfruté mucho, mucho de mis años de facultad, de la reflexión teórica, pero por supuesto, en el último año y medio dije, ¿y ahora qué hago con toda esta teoría? ¿De qué voy a labrar? Y ahí también aparecieron en mi vida dos experiencias que me marcaron mucho y me siguen marcando, por supuesto. Uno fue un trabajo voluntario que hice con una tía psicóloga que se llama Nanó, que fue trabajar en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Todo lo que vi ahí, las mujeres escapando de la muerte, del horror con sus hijos, de los abusos. Mi trabajo era simple, yo las acompañaba a tribunales a declarar o si no me quedaba cuidando a sus hijos cuando ellas iban o tenían alguna audiencia. Y fue durante unos meses, pero creo que esa experiencia y la haber podido compartir con esas mujeres sus historias, después me inspiró un montón en el compromiso con la cuestión del género, pero particularmente con la cuestión de la violencia contra la mujer. Y la otra oportunidad que tuve en esos años en Buenos Aires fue el de integrar un equipo de jóvenes profesionales que primero me enseñó la importancia de trabajar en equipo y de tener un equipo comprometido. Trabajar en el Ministerio del Interior, en la Unidad de Asesores, además me dio los primeros pasos en una materia que me apasionó y me sigue apasionando, que es la seguridad. Ya en el 2005 empecé a trabajar como coordinadora del programa de seguridad ciudadana, después como subsecretaria de seguridad y creo que ahí fue mi primer contacto fuerte con la gestión pública en serio. Es decir, si uno se pone a pensar, casi todo lo feo que puede pasar tiene que ver con la seguridad o con el área de seguridad. Un corte de calle, un accidente, un robo, un homicidio, un motín en la cárcel, cosas de todos los días, un área en el que uno estaba muy expuesto, al permanente conflicto, a la tensión. Y además, como detalle, en ese momento, por lo menos, a cargo de la subsecretaría de seguridad, había más o menos 7.000 hombres que, digamos, no estaban tan familiarizados con que una mujer estuviese a cargo de esa área. Sin embargo, guardo el mejor recuerdo. El grupo que formamos en seguridad, a pesar de toda esta tensión y conflicto cotidiano que acompaña un área como esa, logramos hacer un montón de acciones proactivas, positivas, involucrar a la ciudadanía a través del programa de seguridad ciudadana que hoy es ley, traer cosas nuevas como la creación del Comité Provincial de Seguridad en el Deporte, avanzar un montón en el tema de seguridad vial, incluir algunas cosas que también siguen hasta hoy subsistiendo, como incluir la cuestión de género y de la violencia familiar en la formación en la escuela de policía, entre otras cosas. Así que además puede administrar el conflicto y estar permanentemente respondiendo en temas que no eran nada gratos para quienes los padecían. Creo que logramos hacer una gestión que fue diferente en el área de seguridad. Bueno, en 2008, como todos saben, asumir como diputada provincial y no se preocupen que no nos voy a aburrir con esto que hace poco estuvimos compartiendo acá el balance del derecho de la banca. Lo único que quiero decirles es que, desde luego, como seguro que pasamos con Osvaldo, con Ignacia Tatrián, que pasó por el área legislativa, me siento mucho más cómoda, más capaz, en la función ejecutiva. Sin embargo, creo que la función ejecutiva es una experiencia que todos los políticos deberían tener, porque ahí es lo que uno aprende a construir consenso, a hablar, a dialogar, a lograr acuerdos con gente que piensa distinto, con gente que es de otros partidos políticos, con gente que no quiere construir, sino simplemente busca obstruir y aprender que ahí las decisiones no son individuales y dependemos de la voluntad de otros para que las cosas puedan salir. Eso cuesta al principio para quien tiene la tarea ejecutiva, seguramente, para quien fue intendente como Osvaldo durante dos periodos, muchísimo más, cuesta entender algunas cosas, pero es una experiencia desde el punto de vista de la construcción de poder político en el buen sentido muy rica para cualquier dirigente político. Y quiero mencionar, porque me parece que las cosas hay que decirlas, que también en esos años estuve ya parada en un escenario manifestando mi voluntad de que no se ve simplemente hoy. una decisión judicial en ese momento impidió que la candidatura regresara. Pero de esas cosas también se aprende mucho, de los momentos difíciles también se aprende y de esa candidatura frustrada yo aprendí mucho. y creo que hoy me paro y hago la misma propuesta, pero con mucha más fuerza y mucha más convicción. ¡Bravo! 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 quantitative Fantas dudas y para que no queden ninguna duda que esta vez los papeles están en regla. Así que Y bueno, así es como hoy estoy parada acá Y como siempre, creo que a todos nos pasa Pensando qué hago acá Pero la verdad que con fuerza, con convicción, con ganas Y no podría estar acá sin el apoyo de mi familia De mis amigos De los que me acompañan siempre De los co-religionarios De los vecinos De las instituciones que están acá Veo algunos amigos Y les agradezco mucho por estar Yo sé el compromiso que implica Para algunos de ustedes estar sentados hoy acá Y gracias por ese compromiso Quiero contarles No un plan de gobierno Que desde luego Se construye No desde la individualidad Sino del trabajo conjunto De todos los sectores De todos los barrios De cada paraje rural Así es como quiero construir Mi programa de gobierno Pero sí quiero contarles Algunas ideas Que tengo Respecto del municipio Que me gustaría Conducir A partir del 2013 En primer lugar Construir un municipio A partir de una gestión Muy buena Como las dos gestiones De Ignacio Y creo que ese hecho Nos va a permitir A todos los que Aspiremos a ser intendentes De Goya Soñar Con mucho más De lo que se hubiera podido Soñar hace ocho años atrás Cuando la ciudad Era muy diferente A lo que es hoy En primer lugar En materia de obras públicas Donde se ha avanzado Considerablemente Quiero una ciudad Donde todos los barrios Tengan las mismas Oportunidades Donde todos los vecinos Puedan acceder A la infraestructura básica Y seguramente Podemos hablar De cada sector De la ciudad Con distintas necesidades En el este Sin dudas Son las cloacas La prioridad Porque eso No es solamente Una obra pública Sino que tiene que ver Con la salud Con el acceso Más elemental A un servicio Fundamental El avance Al fin La colectora De la calle Jujuy Va a permitir A la próxima gestión Que toda la ciudad Que toda la zona este Pueda tener cloacas En el sur La prioridad El vecino aporta Su parte fundamental Pero ahora Creo que es necesario Que el municipio Incremente Su capacidad De gestión Los vecinos Nos demuestran Lo demostraron Y lo siguen Demostrando Que tienen capacidad Para asociarse Y que quieren Hacer su aporte Es momento Que el municipio Incremente Su capacidad Para hacer Muchas más cuadras De asfalto Tercerizando La pavimentación Si bien La obra pública Del municipio Es fundamental La formación De cooperativas De trabajo Nos va a permitir Más cuadras De asfalto Y además Más trabajo Genuino Para muchos Jóvenes gollares Y hay los temas Que seguramente Y así debe ser Van a hablar Todos los candidatos Porque son los temas Que no tienen que ser Deseos Son necesidades Fundamentales Para que Goya Sea una opción Seria Real Y viable Para la inversión Y el desarrollo Si bien No depende Solamente Del intendente Tienen que tener Al intendente Como el primer Primordial Gestor Impulsor Incansable Gestor Las defensas Definitivas De los desagües Fluviales Y la solución De fondo A la cuestión Energética Sin estos dos Ejes Creo que nuestra ciudad No va a poder Despegar Definitivamente Así que En este punto Mi compromiso Es ser La gestora Incansable Para que esto Se concrete Y en materia De obra pública Generalmente Siempre Se habla De la ciudad Hablamos De los barrios De las distintas zonas De cuáles son Las necesidades Pero el campo También necesita Obra pública Hoy Seguimos Teniendo Muchos pobladores Del campo Que no tienen Agua Que no tienen Luz Y el municipio No puede Depender De otros organismos Para que sus ciudadanos Accedan a estos servicios Elementales El municipio También tiene que tener Un plan De electrificación Rural Y de agua Para los pobladores Del campo Además Tenemos que generar Alternativas Concretas Para que la gente Del campo Pueda seguir Viviendo en el campo Pero creciendo En el campo Progresando En el campo Cada sección Rural Tiene que tener Un centro De servicios Que el municipio Le dé al pequeño Productor Donde acopiar Su producción Que se ocupe De la comercialización Sin duda Hay algunas herramientas Que trabajan Sobre esto Pero todavía Hay muchísimos Pequeños productores Que están Deambulando Con su mercadería Para ubicarla Mal vendiéndola Todavía Los jóvenes Se siguen yendo De la zona rural Y nos encontramos Con muchísimos Productores Grandes ya En edad Que nos dicen Este trabajo No lo continúa Nadie Porque mis hijos Se fueron todos Y creo que todavía No se encontró La manera De revertir Este proceso Y que los jóvenes Vuelvan a poblar La zona rural Con un municipio Presente Que tenga Estrategias efectivas Para que la gente Pueda seguir creciendo Desarrollándose Y progresando En su Zona rural Cualquiera ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro punto que quería plantearles tiene que ver con la forma en que ha crecido nuestra ciudad. Por supuesto que el crecimiento siempre es bueno, pero al crecimiento hay que ponerle a veces un orden que no tiene. En primer lugar, el municipio tiene que tener un rol muy activo para generar una mayor desconcentración de la ciudad, que haya polos productivos, comerciales, que no todo se concentre en lo que hoy es las pocas cuadras del centro. Esto se puede lograr de muchísimas maneras, concretando algunas cuestiones que están comenzando a ser una realidad, como el traslado de la terminal, impulsando otras, donde tenemos emprendedores, empresarios, como el caso de Falmetal, que quiere refuncionalizar el puerto y todo lo que eso va a generar atrás. Y además con cuestiones simples y sencillas, como puede ser la existencia de cajeros automáticos en otros puntos de la ciudad de Goya. También el municipio tiene que desconcentrarse. Obviamente que el edificio municipal no da basto para la atención adecuada para brindar los servicios que deben brindar a los ciudadanos de Goya. Hay muchos lugares, tanto municipales como provinciales, edificios que pueden refuncionalizarse para lograr esta desconcentración municipal y, consecuentemente, por supuesto, se van a desconcentrar los servicios y la gente va a poder ser mejor atendida y recibir la atención que se merece de su municipalidad. En el ámbito de la promoción humana o del desarrollo social, podemos tratar muchísimos temas, pero creo que hay uno fundamental, al menos esa es mi visión, cuando camino por un barrio y creo que muchos de los que están acá van a pensar como yo. No podemos seguir conviviendo los boyanos con gente, familias enteras, que sigue viviendo en una situación de precariedad habitacional absoluta. Y hay programas, claro que hay programas nacionales que se ocupan de esto, que además no giran los fondos a la provincia, pero creo que no podemos sentarnos a esperar eso. Mejorar el hábitat se puede hacer de muchas formas, desde la construcción de núcleo húmedo a la mejora de la vivienda, la regularización dominial, que es una herramienta que está en nuestra nueva constitución provincial y que debemos aplicarla al municipio. Por supuesto que esto tiene que hacerse con la contribución de los beneficiarios y de la comunidad toda. Pero no podemos dejar de lado este tema. No podemos abordar la promoción humana o el desarrollo social con familias enteras que viven en las condiciones en que viven en muchos barrios de nuestra ciudad. Y en este sentido, creo que también se debe crear un fondo especial que contemple las situaciones de contingencia y emergencia y los casos especiales. Esto es, cuando se incendia una vivienda, seguimos reaccionando a eso y no tenemos previsto un mecanismo estandarizado de apoyo. La creación de un fondo para estos casos creo que puede ser una herramienta muy útil. Y cuando digo casos especiales, me refiero, por ejemplo, a niños con enfermedades oncológicas que tienen que seguir buscando la forma de que mejoren su vivienda para que puedan acceder a las condiciones de salubridad mínimas que requiere cualquier niño, pero más un niño que está padeciendo una enfermedad de este tipo. Creo que allí, en materia de salud humano, podemos hablar mucho y de muchos ejes, pero creo que esto es fundamental. Y dos cuestiones que tienen que ver con la educación cívica. Una, un eje que combine la participación ciudadana y la educación tributaria. Muchos habrán escuchado hablar del presupuesto participativo. Esto es, los vecinos definiendo en qué se gastan los recursos municipales. Debemos construir estas experiencias también en Goya. Dan muy buenos resultados en los municipios donde se aplican. Pero tiene que ir necesariamente de la mano de la responsabilidad del vecino. Los barrios que mejor cumplan con el municipio a través de sus tributos tienen que ser la prioridad para definir también ellos en qué se gastan esos recursos. Esto es educación tributaria y participación ciudadana. Y otra cuestión que tiene que ver con la educación. Y me dijeron, no te metas con el tema de la basura que es complicado, pero me voy a meter porque creo que es una responsabilidad ineludible del municipio. Pero no solamente del municipio, es una responsabilidad de todos porque tiene que ver con la educación ambiental, con un cambio de concepción que tiene que empezar en casa. Les aclaro que yo también me tengo que educar en esta materia como la mayoría de nosotros. Empezar a cambiar los conceptos. Cuando hablamos de basura deberíamos hablar de residuos y en realidad con un buen programa cuando hablamos de residuos tenemos que hablar de recursos. Y los recursos no se tiran. Hay que trabajar muchísimo desde lo educativo y esto no es una solución mágica con una máquina. Esto empieza con la formación de todos como ciudadanos. Desde separar la basura en la casa, en adelante y con el acompañamiento de un programa municipal que se ocupe de esto en serio. Cada persona genera por día un kilo de basura aproximadamente. Saquemos la cuenta de cuántos miles de kilos de basura están contaminando nuestra ciudad todos los días y es responsabilidad de todos. Y podemos hacer algo al respecto. El 60% de esa basura son residuos orgánicos y con eso, con una planta que es muy simple y de bajo costo podemos hacer abono y con ese abono se puede hacer muchísimo. Y los residuos inorgánicos, plástico, vidrio, metal tienen muchísimo valor y hay empresas y hay cooperativas que ya funcionan y están interesadas. muchos municipios que lo hacen, venden y generan recursos con eso. Y además también se reconvierte una actividad que es una fuente de ingreso para muchas familias pero con unas condiciones de salubridad pésimas que es la del cartoneo. Ellos mismos pueden encarar como mano de obra este proyecto. Así que me meto así en el tema de la basura porque creo que es una responsabilidad del municipio y porque quiero generar estas herramientas para que los bollanos nos eduquemos en materia ambiental pero además que la basura no sea basura sino que sean residuos y que los residuos sean recursos para tener una mejor ciudad. Y finalmente quiero tocar un tema o varios temas que también los asesores dicen que no se tocan porque no están en la agenda pública porque a nadie le interesan esos temas pero me voy a meter porque yo creo que los bollanos tenemos que tener una nueva agenda pública y que no podemos dejar de meternos en estas cuestiones. Y son temas que necesitan un abordaje profundo que no se solucionan con acciones de difusión solamente. Las adicciones la violencia familiar y la discapacidad. Son temas delicados nadie quiere hablar de eso justamente porque es complejo. Seguimos hoy no solo en Goya en la mayoría de las ciudades de nuestro país sin tener instancias que protejan a la mujer en esa situación de altísima vulnerabilidad donde tomó la decisión de escapar de una situación de violencia con sus hijos y eso no se hace en horario de oficina ni a través de una charla o de un simple asesoramiento que son cosas que sirven pero no alcanzan. Cuando esa mujer que muchas veces se está capando de la muerte sus hijos del abuso toma esa determinación el Estado tiene que estar sí o sí para brindarle contención para brindarle un lugar donde dormir para ayudarle a reconstruir su vida. y no son cuestiones imposibles de hacer son cosas que se pueden lograr con voluntad política. y cuando hablamos de discapacidad que también es un tema muy complejo creo que la cuestión nos agota en la asistencia necesaria siempre por supuesto porque lamentablemente muchas situaciones vinculadas a la discapacidad también están asociadas a la falta de recursos pero se necesita mucho más que la asistencia tiene que ver con el desarrollo pleno de las capacidades de todos el otro día conversaba con una mamá sobre esto tiene una hija con una discapacidad intelectual leve puede hacer muchísimas cosas tiene un mundo por delante y ella me decía tuve mucho acompañamiento en la etapa escolar en la primera infancia pero ahora mi hija es una mujer y no encuentro ningún lugar y es una persona que tiene acceso a recursos ningún lugar donde se le brinde a mi hija las posibilidades de tener una vida plena de trabajar de desarrollarse creo que estos temas también tienen que estar en la agenda pública y que los políticos no podemos escapar los medios porque es la realidad de muchos goyanos y nos queda mucho por conversar salud deporte cultura políticas de juventud seguridad porque también se puede hacer desde lo local para la seguridad no depende del municipio la fuerza de seguridad pero sí muchas estrategias se pueden desarrollar desde el municipio estas son las ideas centrales que quería transmitirles hoy quiero una ciudad que esté llena de sueños de expectativas donde podamos pensar en desarrollarnos de manera integral que nos cuide y que nos respete a todos los ciudadanos donde todos podamos hacer escuchar nuestra voz y sea escuchada por el municipio ese es mi compromiso esa es mi propuesta hablar con los vecinos en cada barrio en cada paraje rural y que sean parte de este proyecto elegí como imagen de este logo a las golondrinas saben todos que las golondrinas vienen de Estados Unidos a Goya digo tienen un mundo de posibilidades pero vienen a Goya bueno yo quiero que cada uno de los goyanos aunque tengamos todas las posibilidades elijamos Goya para crecer para desarrollarnos para trabajar y para criar a nuestros hijos les agradezco a todos los que están acá les quiero agradecer a todos inmensamente por estar acá hoy espero que este sueño lo compartamos todos los goyanos y poder serlo aproximadamente muchas gracias aplausos 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 ...y el mujer con su bendito y el pueblo de la ciudad... ...y el mujer con muchos proyectos... ...para que ahora vas a... ...y la invitamos a ustedes... ...aportemos la con un gran aplauso enorme para recibir a la paz... ...y la gente del presidente de México... ...aplausos... ...aparecimos la gente de la conciencia... ...el presidente de la ciudad de Bogotá... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!